El cine de piratas Y hoy les voy a comentar El pirata Hidalgo El pirata Hidalgo Es una película estadounidense del género aventuras de piratas de la Warner Brothers Del año 1952 Cuyo título original es The Crimson Pirate De 105 minutos de duración Filmada en Technicolor Producida por Norman Deming, Harold Hetz y Bar Lancaster Y dirigida por Robert De Siot-Mac Sobre el guión de Roland Kivy Estando la fotografía a cargo de Otto Heller Siendo responsable del montaje Jack Harris Encargándose del vestuario Margaret Furse Y la música fue compuesta por William Alwyn Fueron sus protagonistas Bar Lancaster Nick Gravat Eva Bartok Leslie Bradley Torine Thatcher Y Jane Heiter Acompañados por Margot Graham Noel Purcell Frederick Leister Edwin Roberts Y Dana Winter Y no acreditados Participaron Charles Howard Harry Lane Barry Lowe Y Victorio Martinelli La historia Se desarrolla a fines del siglo XVIII En las ficticias islas caribeñas de Sanpero y Cobra Donde el capitán pirata caribeño Bario Que es el personaje de Bar Lancaster Y su tripulación Capturan una fragata de la Armada del Rey Que lleva al enviado de su majestad El varón Gruda Que personifica Leslie Bradley A la isla de Cobra Para aplastar una rebelión que se ha iniciado allí Llevada a cabo por el libre Bario se propone vender las armas de la fragata a el libre El líder de los rebeldes de Cobra Pero el varón le hace una propuesta que capture a el libre Y se ganará una abultada recompensa Que supondría un beneficio considerable para él y sus bucaneros Bario acepta Y libera al varón Gruda Y su tripulación Pero se queda con la fragata Algunos miembros de su tripulación protestan Porque no es un negocio pirata Pero cuando se enteran del monto De la ganancia Aprueban el trato Bario navega hacia Cobra Donde el capitán y su lugarteniente Ojo Personaje de Nick Kravat Desembarcan y se encuentran con los rebeldes Liderados por Pablo Murphy Que es el personaje de Noel Purcell Y Consuelo Que interpreta Eva Bartok Y se anotician de que el libre Ha sido capturado y está preso en la isla de San Pero La reunión es interrumpida por los guardias del rey Y Consuelo Rápidamente lleva a Bario y Ojo A un lugar seguro Al regresar a la fragata Informa a su tripulación Que rescatará a el libre Aunque Consuelo solo cree que Bario Está interesado en venderle armas Mientras le promete a Bario Que recibirá su pago Ella le informa que el libre Es en realidad su padre Después de navegar a San Pero Se hace pasar por el varón Y va a una cena celebrada en honor de Gruda Por el coronel de la guarnición de la isla Quien muestra a él libre Y otro rebelde capturado El profesor Eilu Prudens Bario ordena que los prisioneros Sean liberados bajo su custodia Y regresa con ellos a la fragata Zarpando hacia Cobra Consuelo agradecida por rescatar a su padre Está angustiada al escuchar Que Bario tiene la intención De entregarla a ella A el libre Y al profesor Al varón Gruda Pero no es así Y libera a los tres prisioneros Por ello el primer oficial de Bario Humble Bellows Personaje de Thorin Thatcher Se vuelve contra su capitán Por romper su palabra Enviando un mensaje a tierra Al varón Gruda Bario deja que el libre Y Consuelo se vayan Pero los guardias del rey Están a la espera Y el libre es asesinado Y siendo Consuelo capturada Los piratas se amontinan Con Traballo Y Humble Bellow Es elegido su nuevo capitán Y el varón Gruda le promete oro Por lo que lo arroja A la deriva En un bote pequeño En la corriente Gruda propone un brindis Obsequiando a los piratas Un barril de rom Que contiene droga Y cuando todos se adormecen Son capturados y trasladados De regreso al barco de Bario Para ser entregados Por Gruda al rey Y ordena a Consuelo Casarse con el gobernador de Cobra O ejecutará a la población de la isla Consuelo se ve obligada a aceptar Y Gruda anuncia la fecha de la boda Y la asistencia obligatoria de todos Mientras tanto Bario Ojo Y el inteligente profesor Vuelcan el bote Y atrapando una gran bolsa de aire Para respirar Caminan por el fondo del mar Hacia Cobra Y al llegar Se enteran de la boda Bario tiene la intención De rescatar a Consuelo Pero el profesor le aconseja Que primero tenga la cooperación de la gente Bario de acuerdo Y con el conocimiento del profesor La gente construye en secreto Para la revuelta Granadas de nitroglicerina Tanques de varios cañones Lanzallamas Rifles de disparo rápido En tambores giratorios Y un gran globo inflable Con una góndola El día de la boda El pueblo desata El pueblo desata la rebelión Antes de la ceremonia Derribando al gobernador Y sus guardias El varón gruda Logra escapar Hacia su fragata Llevándose a Consuelo Bario y Ojo Van tras ellos En la góndola En la góndola del globo Ven y se deslizan Por las cuerdas De amarre A su viejo barco Bajando en la cubierta Y liberan los piratas Luego persiguen La fragata de Gruda Y a medida que se acercan Bario ordena Que estén debajo De la cubierta Lo que hace Que Gruda Crea que están A punto de dispararle Los cañones Y se escabullen Por las ventanillas De los cañones Saltan al mar Y nadan bajo el agua Hasta la fragata De Gruda Mientras El arrepentido Humble Bellows Permanece a bordo Para mantener El rumbo del barco Sacrificándose Ante la andanada De cañonazos Ordenada por Gruda Que destruye El barco pirata Bario y los suyos Emergen Y suben A bordo De la fragata De Gruda Donde se desarrolla Una gran batalla En la que Bario da muerte Al varón Gruda Y como en todo Este tipo de películas Se festeja La victoria Donde Bario Y Consuelo Se abrazan Si bien La película Está ambientada En el Caribe Se filmó En los estudios Teddy Town De Middlesex Inglaterra En la bahía De Nápoles Y en la isla De Istia En Italia El pirata Hidalgo Fue estrenada El 27 de agosto De 1952 En la ciudad De Nueva York Y el 27 de septiembre De 1952 En todos Los Estados Unidos Y en la Argentina El 16 de diciembre De 1954 En el cine Gran Rex De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue El cine De Piratas Recordando hoy Esta linda Y animada La película Del año 1952 Que se tituló El Pirata Hidalgo El Pirata